Múnez, adelante Gunter. ¿Qué tal Federico? Verónica, ¿cómo están? Muy buenos días. 15 grados de temperatura en esta zona de la Asociación de Propietarios de Villa Torre Blanca Alta en Carabahillo. Aquí es donde la gente está sufriendo mucho más el alza de los precios de los productos. Y son familias que básicamente en esta zona se alimentan de un comedor popular y de una olla común que se encuentra en este lugar. Precisamente estamos en la olla común de la Red de Mujeres Organizadas de Villa Torre Blanca en Carabahillo, donde están ya preparando el almuerzo para el día de hoy. Un almuerzo consistente en que, le vamos a preguntar precisamente a la señora Elizabeth Huachillo, coordinadora de esta olla. ¿Cómo está señora? Muy buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste el almuerzo de hoy? ¿Qué va a ser? Hoy día vamos a preparar chaufa. Arroz chaufa. Sí, arroz chaufa. ¿Arroz chaufa y con qué? ¿Con qué más? Con jodó y huevo, nada más. Bueno, tortilla de huevo. Pero aparte va a haber alguna sopita, algún postre, algo. No, refresco porque no nos alcanza el presupuesto para hacer sopa y segundo. Perfecto. ¿Cuál es el presupuesto que tiene usted para preparar el arroz chaufa? Mire, por el momento estamos preparando huevito con salchicha porque no nos alcanza para el pollo. Bueno, y la cebollita. Y la cebollita. Perfecto. ¿Cuánto de salchicha está usando? Bueno, ahorita estoy haciendo 25 unidades. ¿25 salchichitas? Sí. ¿Y antes con cuántos hacías? Con tres paquetes. A ver, el paquete trae 23 salchichas, ¿no es cierto? Acá justamente este es el paquete que han abierto. Acá no voy a mostrar la marca. ¿Acá cuántas salchichas vienen? 23. 23. Sí. Antes del alza de precios, ¿cuántos paquetes usaba usted para un arroz chaufa igual al que va a ser hoy día? Tres y medio. Tres paquetes y medio. Ahora, ¿con cuántos se está haciendo? Con uno nomás. Con uno. Sí. Huevos, ¿cuántos usaba? Eran tres planchas. Tres planchas de huevo. Sí. Y ahora veo que hay una nada más. Una nada más. O sea, ¿han bajado la cantidad de huevo, la cantidad de salchichas? Sí, porque no nos alcanza el presupuesto. ¿El arroz? El arroz, antes hacíamos con 15, 18 kilos, pero ahora estamos haciendo con 10 nada más. O sea, pues no alcanza. Por supuesto. ¿Ayer qué cosa fue el almuerzo? Lentejitas y arroz. ¿Las lentejitas, cómo las servían antes? Porque las saltejas han subido bastante también. Antes los servían con su arroz, su lenteja, su papita y su huevo. Pero ahora, sí, huevo frito. ¿Y ayer cómo preparaste? Ayer he preparado solamente lentejas con su arroz, porque ya no nos alcanza ni para el huevo ni para la papa. Bueno. ¿Y a cuánto cobran ustedes el menú? A un sol. Un sol. ¿Y tampoco pueden subir de precio? Tampoco, porque no tienen. ¿De dónde vamos a pedir más si no tienen? ¿Cómo están haciendo con el gas, señora? El gas no nos alcanza, por eso estamos cocinando con leña. Ah, no va a alcanzar. Porque yo me acuerdo que habíamos venido, Federico y Verónica, a este comedor en época de pandemia. Y obviamente acá no tenían gas, porque esta es una olla común que se ha armado a consecuencia de la pandemia. Entonces, no tenían para el gas. Una vez que obtuvieron apoyo para el gas, regresaron al gas, porque incluso tienen algunas cocinas que la gente les ha donado. Entonces, ¿desde cuándo no están usando gas? Desde que se levantó esta alza del gas, que está ahora a 55 soles. 55 paga usted por balón. ¿Y cuánto tiempo le alcanza el balón de gas a usted? Tres días. Tres días. Y cada tres días, o sea, en una semana son 110 soles, más o menos. Sí, sí. Que tiene que gastar. Sí, eso es el presupuesto. Y no nos alcanza, por eso regresamos. ¿Para cuántas personas ha comido usted, señora? Mire, antes daban para 200. Ya. Pero ahora hemos menorado a 140, 150. ¿Y las demás personas de las 200, dónde están comiendo? Hay personas que ya han retornado su trabajito y de nuevo, pero con esta alza de nuevo de precio, están regresando, pero no sé cómo lo vamos a poder atender. Perfecto. Este es el caso de una olla común y precisamente, Verónica Federico, si me permiten, antes de hacerles las consultas, voy a hablar con la señora Fortunata Palomino Barrios, quien es presidenta de la Red de Hoyas Comunes de Lima Metropolitana. Señora Fortunata, ¿cómo está? ¿Qué le parece si vamos caminando y nos vamos a ir hasta un comedor popular? Pinchete, si puedes ir avanzando antes que nosotros. Claro, vayan caminando, Gunter, y es importante definir la diferencia entre olla común y comedor popular. Me llama la atención y positivo. Señora, ¿cuál es la diferencia entre olla común y comedor popular? Buenos días, señor Gunter. Bueno, la olla común es, este, la olla común se implementa por la situación de emergencia que estamos viviendo, por la pandemia. Ya. En cambio, los comedores tienen un presupuesto y también tienen, este, un cupo cerrado para la cantidad de beneficiarios, ¿no? En cambio, la olla común atiende la, de 200 a 160 personas. Perfecto, permítame que estamos acá con la cámara y vamos a hablar con las personas de la, de la, del comedor popular. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, señora. ¿Ustedes, qué, qué está haciendo acá el menú? El menú que sacamos todos los días. Perfecto, ¿qué van a preparar el día de hoy, señora? Hoy día vamos a preparar hoyuquito con pollito. Hoyuquito con pollo. ¿Cuánto cuesta ese menú? Me está saliendo con 105. ¿105 soles? Sí. Perfecto. ¿Y cuánto paga cada persona por el menú? Tres soles a dos cincuenta. Perfecto. Pero he visto acá un letrero, señora, que dice que hay que poner cincuenta centavos más por el gas. Por el gas. Ese es para el vaso de leche. Para el vaso de leche. Porque acá funciona vaso de leche y comedor popular. Vaso de leche. ¿Cuál es la diferencia? Porque el gas ha subido muchísimo. No, 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 digo, la diferencia entre vaso de leche y... Es que las dos son instituciones que mandan de la municipalidad. Pero hemos dividido vaso de leche aparte y comedor aparte. Perfecto. Ahora, ¿por qué están cobrando cincuenta céntimos más? Porque el gas ha subido mucho, las frutas también han subido, porque preparamos dos veces a la semana con leche y tres veces a la semana con fruta. Perfecto. Sus vecinos de la olla común me dijeron que han reducido la cantidad de ingredientes para la preparación de comida. ¿Ustedes están haciendo lo mismo? Un poco me ha bajado ahorita. ¿Qué cosa ha bajado, por ejemplo? O sea, lo que comprábamos antes, 20 kilos de papa, estamos comprando 15 kilos de papa. Porque la papa ahorita está a 2,40 y no nos alcanza. No les alcanza. No, no sé. ¿Qué van a preparar hoy día? No metemos pollo, lo que metemos es rabarilla, lo que está más barato. O sea, ustedes están comprando los huesitos, patitas. Exactamente. Eso, exactamente metemos a la olla común. Bueno, por lo menos la patita tiene bastante colágeno. Pero, ¿qué otra cosa más? ¿Están comprando hígado? El pollo, el pescado, ayer hemos hecho chanfainita. ¿Y cuánto le costó la chanfainita? A 10 soles el kilo. Estaba a 8 soles. Estaba a 8 soles. ¿Para cuántas personas prepararon sus comidas? Ayer hemos preparado para 65 personas. 65 personas. Bueno, duro, ¿no? Sí. Bueno, señora. Y a veces nos ayudamos hasta con leña también, porque el gas no nos alcanza. Ya no nos alcanza, pero el gas no. ¿Cuánto le dura un balón de gas a usted? A la semana cambiamos dos veces. Dos veces por semana son 110 soles. Y cocinamos con leña. Y cocinamos con leña. Y además con leña. Bueno, esta problemática, Federico y Verónica, precisamente estamos acá con la señora que es la presidenta de la red de Hoyas Comunes, para que le puedan hacer las preguntas que consideren, compañeros. Es clara la situación, este, Hunter, no hay mucho análisis, digamos, económico, que preguntara tanto economista o especialista, las amas de casa, lo viven cada día. Ahora hemos, nos hemos visto reducir la cantidad que estábamos comprando antes. Y pues el presupuesto, las ollas comunes no tienen un presupuesto. Claro. Solamente cuentan con la cuota que dan cada socia, por cada plato pagan un sol. Y eso es lo que se junta, tanto para el gas y para poder comprar también el insumo. Pero el insumo está demasiado caro. No sé, ya no se puede comprar pollo. Tampoco se puede comprar pescado. Pescado que debería ser más barato también. Tengo pregunta de Verónica. Sí, Verónica. Sí. Lo que pasa es que en el gobierno anterior veíamos que el MIDIS, ¿no es cierto?, estaba tratando de incorporar de alguna manera la ayuda a estas ollas comunes que son autogestionarias, ¿no es cierto? Entonces, de repente, la señora nos puede explicar si ahora se está haciendo algún tipo de trabajo o están tratando de llegar también al gobierno para que puedan ser visibilizadas, ¿no? Para que vean que ellas están acá y que necesitan también la ayuda del Estado. El MIDIS, la ministra Silvana Vargas, nos apoyó, nos dio un presupuesto raspando la olla, como ella dice, restante de Caliwerma, 30 millones de soles, ¿no? Pero de esos 30 millones era para atender también a provincias, porque en provincias también existen ollas comunes, también para los comedores populares, se ha asignado 13 millones para las ollas comunes, 11 millones y tantos para los comedores populares, ha sido repartido equitativamente. Pero para las ollas comunes que existe a nivel del Lima Metropolitana, un supuesto, la cantidad de ollas comunes que tenemos georreferenciadas es 2.317 ollas comunes. A nivel del Lima Metropolitana, y alimentan a más de 250 mil familias diariamente, y ha quedado insuficiente ese presupuesto. O sea, ¿y ahora con el alza de precios ha quedado peor todavía? Con el alza de precios estamos fataleando porque solamente dejó un presupuesto de 6 millones para 4 distritos. En este distrito, quizás por descuido de los alcaldes también, que no entregaron en su debido tiempo el padrón de las cantidades de ollas comunes que han registrado, pues se ha quedado sin presupuesto el Carabahillo y otros distritos más, ¿no? Y entonces, estas mujeres salen a los mercados a las 5 de la mañana a hacer recuperación de alimentos, ¿no? Para que puedan conseguir, porque ahorita no alcanza el dinero que ponen, porque acá vienen no solamente los que están empadronados. Si hay una familia que viene a pedir ayuda, que tienen hambre, no tienen para cocinar, tienen que darles. Muchas veces se quedan sin comer las cocineras. Entonces, no, claro, terrible, Gunter. Porque no podemos negarle un plato de comida. Y la situación... Sí, Verónica. Sí, de repente puede ayudarnos la señora a repetir el dato, entonces, sobre cuántas ollas comunes hay en Lima Metropolitana, a cuántas familias se atienden, y si esta situación, digamos, económica que ha empeorado en los últimos meses o dos meses, no sé, ha hecho que esto se incremente, la cantidad de gente que necesita de esta olla. En Lima Metropolitana tenemos 2.317 ollas comunes que alimentan a más de 250.000 familias diariamente, incluyendo a los ancianos y los casos sociales. En estos dos meses que estamos viendo, las ollas comunes han recaído, encima que ya no es un presupuesto, ya no reciben las ayudas que recibían antes de las empresas privadas. Porque ya no hay presupuesto, la situación se ha vuelto caótica para nosotros. Y es por eso que salimos a los mercados a pedir recuperación de alimentos. Y lo que ya no venden nos tiene que dar y acá se tiene que clasificar. También pedimos al señor alcalde de Lima y a EMSA que nos apoye en recuperación de alimentos porque tenemos problemas con bancos de alimentos. ¿Cómo es la recuperación de alimentos? A lo que sobra, lo que vota. Nuestros compañeros de Pachacamá, de San Juan del Urigancho, van a los mercados mayoristas de Santanita. Pero en ese mercado de Santanita tenemos un enfrentamiento con los trabajadores de bancos de alimentos. Le cobran un sol por cada menú a las ollas comunes que recuperan alimentos para prestarle, porque les dan un polo de banco de alimentos. Si no tienen eso, si no le dan, les quitan lo que han recuperado las compañeras, ¿no? Y entonces también es un problema y le pedimos al señor alcalde de Lima Metropolitana que nos dé audiencia para poder plantear nuestra situación porque no es justo que si en los hallas comunes cobramos un sol para comprar gas para los pasajes porque traslado también nos cuesta y encima tenemos que pagar ese monto al banco de alimentos, no es justo. Y por eso le pedimos por medio de este canal, que siempre ha sido nuestro aliado, que nos apoye en abrir puertas con el alcalde de Lima, otro con la ministra de Inclusión Social que hasta ahora no recibimos respuesta. Hemos mandado nuestra carta para que nos reciba, pero todavía no recibimos una respuesta. Le pedimos una reunión con la ministra de Inclusión Social y el ministro de Economía, Pedro Franqui, que sea nuestro aliado, que nos vea que estas personas tienen derecho también a comer, como tener un presupuesto como los comedores populares, como los vasos de leche. Claro que sí, además, Federico, Verónica, las ollas comunes han parado a miles, a millones de personas en la pandemia y hoy en esta crisis económica también están parando la olla, pero necesitan la ayuda, así que las autoridades ya escucharon, estas personas necesitan la ayuda también. Claro, no las vamos a defraudar. Gracias a la señora por considerarnos sus aliados y vamos a reiterar este pedido al alcalde de Lima, a la ministra Boluarte y al ministro Franque del Mez. Muchas gracias. Muy bien.